El Barça empezó a perder su identidad hace mucho tiempo y yo creo que eso es parte de la frustración de Messi porque empezaron a copiar un modelo que es casi del Real Madrid, o sea, comprar jugadores, saber cuál queda, no funciona en esa posición porque no tenemos un lugar para él en el esquema táctico, pero hay que comprarlo igual, ¿no? O sea, esa es la frustración de un tipo como Messi que se formó en el Barça también. Sí, claro, yo es lo que estoy hablando hace tiempo, yo hace dos o tres años ya estoy diciendo que el FC Barcelona, la dinámica que estaba teniendo era como el Titanic, o sea, se acabaría hundiendo, ¿por qué? Porque estaba cambiando totalmente su filosofía. Yo creo que no han sabido pasar de los Xavi Iniesta en su momento a un juego diferente porque tendría que cambiar, evidentemente no podría ser nunca como Xavi Iniesta porque son únicos, pero tenía que ir cambiando en una forma más coherente. Pero aquí se empezó a sacar la billetera y ese es el problema, porque es uno de los problemas de los por qué Bartomeu no sale del FC Barcelona y es que las cuentas están no abajo, no, súper abajo. O sea, estamos hablando de casi 700 millones de euros. ¿Y qué quiere? Quiere aguantar hasta marzo a ver si de alguna forma vendiendo jugadores, porque el Barça ahora tiene aproximadamente unos 30 o 35 jugadores, si vendiendo algunos pueden intentar limpiar esa pérdida. ¿Por qué? Porque en caso de que ellos salgan del club, Bartomeu y los directivos tendrían que avalar con su propio dinero las pérdidas. ¿Y no será por eso entonces que quiere venderlo a Messi y todo este problema lo busca a propósito para decir recupero 700, pues dejo todo en blanco y se acabó? Sí, pero en este momento juega en contra del tiempo, porque ¿qué equipo va a pagar 700 millones? En una de esas Pep Guardiola dice que hay que pagarlo. Pero 33 años, mi querido Ruso Dani, el tema es complejo, 700 millones. Ahora, el tema de los jugadores ya confirmados, que no los quiere Koeman, que no los quiere la directiva, tienen contrato vigente. ¿Cuál es la postura de los jugadores? ¿Qué pasa con ellos? ¿Les van a dar la carta en libertad de acción? ¿Les tienen que pagar una indemnización? ¿Les tienen que pagar en contrato? ¿Cuál es la situación de esos jugadores? A ver, por ejemplo, un Titi le quedan 4 años. Si a un Titi lo quieren echar fuera, son 42 millones de euros. Luis Suárez le queda un año, serían 15 millones de euros. Arturo Vidal 8 millones, Rakitic 8 millones más. Y Jordi Alba también tiene 4 años de contrato. Por eso Jordi Alba, en un pequeño arreglo, lo van a dejar de momento sin echarlo. Porque no es más, lo renuevan el año pasado. O sea, hace un año va a estar renovado. Por 5. Entonces, es una locura. Aparte, es que los precios que están... Ya sumaste 76 millones, ya. Sí, claro, pero imagínate lo que están pagando en sueldos. Están pagando casi 560 millones en sueldos. De alguna forma tienen que bajar este nivel. Porque el FC Barcelona, el año que viene, va a ingresar entre un 30 y un 40% menos. No va a poder sostener esos 560 millones. Entonces, tiene que vender. No le queda otra.